Al menos el 80% de las familias del municipio de Belén que viven de la curtiembre estarían a punto de entrar en quiembra como consecuencia de la entrada al país de los cueros sintéticos. La denuncia fue hecha por el alcalde de esa población del norte de Nariño. En este momento se está rebuscando por varias partes, pero la economía está muy mala y eso se debe a que de parte de Asia nos tienen invadidos productos sintéticos, por los malos gobiernos que ha pasado, lo del TLC y eso es lo que nos tiene un poco preocupados y la economía está muy mala. El mandatario local insistió en la ayuda del gobierno nacional, pues consideró que una reconversión laboral es lo que se requiere en este momento con urgencia antes de que estas familias queden en la absoluta pobreza. Estamos pidiendo recursos al gobierno nacional y al gobierno departamental, que nos apoyen con recursos, que nos apoyen para buscar nuevos mercados y para mirar otra alternativa económica en nuestro municipio, que puede ser la agricultura.